Información relacionada con el mundo del espectáculo y que nos trae hoy a Jelen Velázquez. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches para todos. Muy bien, vamos a hablar de algo que le está pasando muy bueno al Indio Solari. ¿Por qué? Ustedes saben, habíamos hablado acá del estreno de la película, algunas semanas atrás, de la película autorizada, por supuesto, por el ex líder de Los Redondos, actual solista, estamos hablando del Indio Solari. Lo importante es que hoy son las últimas funciones en el estadio Luna Park con entradas totalmente agotadas. Ahí estamos viendo el adelanto, el tráiler de lo que fue esta película. A las 21 horas, cuando nosotros estábamos comenzando el noticiero, arrancaba una de las últimas dos funciones que se van a dar en Buenos Aires, en el estadio Luna Park. Todas las entradas, perdón, todas las funciones que se hicieron fueron con entradas agotadas. Por eso es que el público exigió y pidió, sobre todo para aquellas personas que viajaron a Buenos Aires para poder ver la película, que agreguen una nueva función. Esa será la de hoy a las 23 horas, la última función que se va a hacer para que puedan ver esta grandísima película autorizada por él. Una película que va a continuar, no solamente en el interior del país, estén atentos los fanáticos porque en los distintos portales se va a informar cuáles serán las próximas funciones, pero además va a cruzar la frontera y se va a estrenar en otros países. Por ejemplo, la película del Indio también se va a estrenar en Uruguay y en Estados Unidos. El 16 de septiembre en Montevideo, el 26 de septiembre se va a estrenar en Miami, el 29 de septiembre en Nueva York. Ustedes saben que argentinos hay en todas partes del mundo y quienes quieran saber la historia del Indio Solari podrán verla en otros países. Hoy, última función, a las 23 horas, continúa la gira después por el interior del país y después, por supuesto, como decíamos recién, cruza las fronteras y se va a Uruguay, a Miami y a Nueva York, entre otros países. Recorre parte del mundo. Gracias ayer. Con esta información hacemos la pausa, queda mucho más todavía hasta la hora 22. Quédense que ya estamos de regreso. Gracias.